Casamiento de María la Chapa con todos ustedes. El corral donde soparon, necellado a raspalladas, ya no le cabía más de elegante que paraba, con tantas iluminaciones que de una cuerda penchaban. Compuestas de pimeltones que de un ansa se aguantaban. Compuestas de pimeltones que de un ansa se aguantaban. Hicieron para sopar tres friteradas de ratas con suquito y juventitas arremulladas con patatas. Y ni había que en un rote apagaba una candela. Y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. Y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. La orquesta estaba compuesta de tres ciules de ferratxa, pinyols d'Albert Cueque. Ni había en capa cincuanta flautes de carabacera. Que cada vez que sonaban, que cada vez que sonaban, feien espantar a la cara. Que cada vez que sonaban, feien espantar a la cara. Que cada vez que sonaban, que cada vez que sonaban, feien espantar a la cara. Que cada vez que sonaban, que cada vez que sonaban, feien espantar a la cara. La xapa pidió a la orquesta una mazurca abotada. Salió a bailar con un cobert en circunstancias embufadas. Y cuando dio la mitad vuelta, le sang creó en las camas. Y de un bon rota la cara, le iba a mollar dos o tres ratas. Y de un bon rota la cara, le iba a mollar dos o tres ratas. S'acabó. Salió a bailar.